... ... Hoy algo maravilloso porque ha sido recoger los frutos de los programas que venimos ya desde hace más de dos años trabajando y que creo que marcarán un antes y un después en la colaboración que tenemos con las asociaciones francesas desde luego en favor del colectivo de personas con discapacidad que venimos trabajando El empleo es algo fundamental en este colectivo, es un pilar fundamental creo que el convenio de hoy va a propiciar, va a desarrollar de alguna forma que esto vaya a más que conseguiremos entre todos demostrar que las personas con discapacidad son capaces de hacer muchas cosas y como decía antes creo que son imprescindibles en esta sociedad equipamos dos entidades franceses y españolas Bueno, vamos a decir algo importante para nosotros es un ejemplo de la proyección, de la innovación y del trabajo magnífico que se desarrolla en estas asociaciones y que desde luego pone de manifiesto que no hay fronteras que tampoco en el ámbito del trabajo por mejorar la calidad de vida de las equipos de las equipos de todos de los Estados Unidos de los ámbitos de los países y el cambio de experiencias no sólo en el ámbito de trabajo social de la integración de las personas de las personas con discapacidad sino en futuros proyectos de intercambio en el ámbito económico, cultural, social y muchos otros proyectos que podremos desarrollar todos juntos. Para nosotros, desde luego, pionero. Nos estábamos limitando cada uno a nuestro territorio, haciendo unos esfuerzos importantes. Esto abre fronteras. Yo creo que en este momento, y más que nunca, desde luego hay que unir esfuerzos porque solos no saldremos adelante. Unidos, a lo mejor lo conseguimos, desde luego solos no. Y creo que esto va a marcar, como decía, ese antes y un después en esta relación intentando fomentar el esfuerzo que hacen en este colectivo de personas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.